Siempre de él Lula negra Punto ambiente en una pena Se siembra de luna negra Silencio de marianera Ya se calla para siempre La boda va a torcer a él 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 Cuando voy por alta madre, pienso en ti, pienso en mi madre Y en cien peligro me hallo, que pienso en la virgen del Carmen Gracias por ver el video